¡Tucutún! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Tucutún! ¡Tucutún! ¡Ja! Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, chúmbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras hacen teatro Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras juegan al circo Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras saludan al rey Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comparten los juguetes Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen bizcocho Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras felices se mueven Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras se asustan de noche Chúmbala, cachúmbala, 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 cachúmbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en coche Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, cachúmbala Hoy es el baile de los disfraces Ponte tu traje y que nadie falte Hoy es la noche de los antifaces Sigue los pasos del triki baile TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI TRÁ Este es el baile de los disfraces Ponte tu traje y que nadie falte TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI TRÁ Hoy es la noche de los antifaces Sigue los pasos del triki baile Este es el paso de los vampiros Uy ¿Quién no lo baila y quedará dormido? Este es el paso de los esqueletos Uy Si no lo bailas quédate muy quieto TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI TRÁ Este es el baile de los disfraces Ponte tu traje y que nadie falte TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI TRÁ Hoy es la noche de los antifaces Sigue los pasos del triki baile Este es el paso de las arañas Si no lo bailas brinca en una pata Este es el paso de los hombres lobos Si no lo bailas gira como un trompo TRIKI QUE 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 TRIKI TRÁ Este es el baile de los disfraces Ponte tu traje que nadie falte TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI TRÁ Hoy es la noche de los antifaces Sigue los pasos del triki baile Este es el paso de los fantasmas Si no lo bailas gira como una rana Y este es el paso de las calabasas Si no lo bailas vete pa la casa TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI QUE TRIKI TERRÓ 곁án Este es el baile de los disfraces ¡Baila, salta y gira! ¡Deza y acabe! Tric-tic-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric-tric. ¡Hoy es la noche de los antifaces! ¡Volvemos a bailar el Triki-Bailes! ¡Sí! ¡Hola! Soy Tukula Vampiro. ¡No es cierto! ¡Mira, soy yo! ¡Tukula Tambora! Pero con mi disfraz de vampiro Y estoy muy emocionada porque llegó Halloween La fecha perfecta para bailar el Triki Baile Hoy es el baile de los disfraces Ponte tu traje y que nadie falte Hoy es la noche de los antifaces Sigue los pasos del Triki Baile ¿Aún no te sabes los pasos del Triki Baile? No te preocupes, aquí te los enseño para que bailemos juntos Primer paso El paso de los vampiros Aleteas con los brazos Y coordinadamente flexionas las piernas Arriba y abajo ¡Eso es! Este es el paso de los vampiros ¿Quién no lo va y le quedará dormido? Segundo paso El paso de los esqueletos Estira el cuerpo Y a pequeños brinquitos de un lado a otro Este es el paso de los esqueletos Sí, no lo bailas, quédate muy quieto Tercer paso El paso de las arañas Pon tus brazos como si fueran patitas de arañas Y da pequeños brinquitos Este es el paso de las arañas Sí, no lo bailas, quédate muy quieto Sí, no lo bailas, brinca en una pata Quinto paso Quinto paso El paso de las lechuzas Estiras tus brazos como si fueran alas Y los bates suavemente Este es el paso de las lechuzas Si no lo bailas, quédate muy quieto Si no lo bailas, ríe como bruja Sexto paso El paso de los fantasmas Estiras los brazos y los bates como ondas fantasmales Este es el paso de los fantasmas Si no lo bailas, salta como rana Y el séptimo y último paso El paso de las calabazas Simulas con tus brazos que tienes un enorme disfraz de calabaza Y das vueltas Este es el paso de las calabazas Si no lo bailas, vete pa' la casa Triqui que 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 triquio Así de divertido son los pasos del triquibaile Y ahora que lo sabes, no olvides buscar la canción completa en tus plataformas favoritas Para que nos divirtamos en Halloween sin parar ¡Bailar contigo es tu cu genial! Dale like si te gustó este video Y no olvides suscribirte para más videos, juegos y canciones ¡Bailar contigo es tu cu genial! ¡Tucutún!